¡Suscríbete al canal! ...tomando fuerza con un árbol y está muy cerca aquí de unas casas de Palapa. Aquí tenemos en este momento con nosotros la presencia de la comisaria de Boca de Pascuales. Mira, por favor, te recomiendo. Comisaria, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es, comisaria? María del Rosario Vargas Sánchez. María del Rosario Vargas. Este incendio, ¿cómo se originó, comisaria? La verdad no sabría decirte si hayan prendido alguna basura, pero ahorita lo que nos preocupa es el manglar que hay aquí atrás. Y la casa de aquí, de este vecino de nosotros. ¿Ya se dio parte de esto al cuerpo de bomberos? Sí, ya acabo de dar parte ahorita. Me dijeron que ya venían para acá, pero pues creo que no llegan pronto. ¿Esto fue intencional? ¿Se tiene sospechas de si fue intencional? La verdad no sabría decirte. Pero al parecer nada más creo que hayan prendido con un cigarro, no sé, como está seco, no sé, la verdad. Ahí está. Vamos a en este momento a observar el incendio, comisaria, de más cerca. Sí. Y también se pide a la población, se pide a la población que tenga cuidado que no se acerque al incendio, porque vemos que sí efectivamente está avanzando. Aquí está, vemos las llamas, vemos también el humo, las llamas como cada vez se acercan más y más aquí a esta casa, esta casa de Palapa que corre peligro en este momento. Y también observamos que al fondo, al fondo se encuentra la zona de manglares que está en este momento en riesgo. Así que el llamado ante todo es para que el cuerpo de bomberos actúe de una manera rápida, pero vemos que pasa el tiempo y no llegan los bomberos, así que esperemos que llegue muy pronto. Vemos aquí este incendio voraz. Para Ángel Guardián y Reolevi TV, está reportando su amigo Eduardo Calderón. Gracias por ver el video.